Gracias Presidenta, creo que no tenemos que olvidar que como dijeron los diputados propinantes, tuvimos una dictadura genocida que se llevó la vida de más de decenas de miles de compañeros, 30.000 compañeros y otros tantos tuvieron que irse al exterior, que provocó una desocupación estructural importante, profunda, y no hay que olvidar que ese golpe genocida fue dado para instaurar un modelo, un modelo que lo primero que hizo fue destruir el mercado interno, levantando todos los aranceles, permitiendo la importación irrestricta, permitió que los formadores de precios hicieran lo que quisiesen con respecto a los precios de la canasta básica, permitió que los recursos fundamentales de la economía pasaran a manos extranjeras y provocó claramente un descenso abrupto en el nivel de vida de los argentinos, que al día de hoy, a 41 años, todavía no hemos podido recuperar esos niveles. Es llamativo que si uno toma cualquier país latinoamericano, en los pocos años democráticos que hubo en la década de 70, los pocos años en que el pueblo ejerció su soberanía popular, y tomamos por ejemplo el índice de empleo, el índice de alfabetización y el índice de salud, para tomar 3 parámetros generales, y comparamos a la Argentina con otros países latinoamericanos, vamos a ver que en todos los casos los demás países latinoamericanos han avanzado más o menos lentamente en la elevación de esos parámetros, pero la Argentina nunca recuperó los niveles de empleo y los niveles de ascenso social que tenía en la víspera de este golpe genocida, que fue justamente para imponer un modelo de concentración, de extranjerización de la economía, y además de someter al país a los centros financieros internacionales a través de una fraudulenta deuda externa que creció meteóricamente, hay que reconocer no tanto como el último año, pero que creció meteóricamente y que después nos sometió a imposiciones salvajes que se llevaron puestos un gran ministro de Economía, como era Bernardo Grispun, por ejemplo, que pretendía revisar y desconocer parte de esa deuda, donde la propia justicia terminó desconociendo la investigación que hizo Alejandro Olmos al respecto, deuda que tomaron un montón de empresas privadas, que después se declararon en quiebra, fugaron esos capitales, el Estado se hizo cargo de ese dinero, algunos de esos capitales hoy están en los Panama Papers, todavía encontramos rastros de la dictadura en los Panama Papers, en empresas que pertenecen, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombres para no romper el consenso, pero hay empresas, digamos, de personas de apellidos muy familiares en esta casa, que forman parte de sociedades offshore cuyo origen fueron los 79 y 80, cuando se fugaban con la complicidad del Estado genocida para que el pueblo argentino se haga cargo de una deuda que estos delincuentes se llevaban al exterior para armar paraísos fiscales. Entonces, tuvimos 30.000 desaparecidos, tuvimos un genocidio porque los sectores concentrados de la economía impusieron un modelo basado en la importación irrestricta y la destrucción del mercado interno, en la destrucción de una sociedad inclusiva, en el libre albedrío de los formadores de precios y en un endeudamiento feroz. Espero que tengamos memoria no solamente en relación a los hechos que tienen que ver con la defensa restricta de las libertades democráticas y al rechazar cualquier tipo de persecución ideológica, tortura, etcétera, etcétera, sino que también tengamos memoria de los motivos económicos que llevaron, digamos, a ese golpe genocida y esa memoria nos ayuda a generar una sociedad más inclusiva, una concertación económica social en la cual todas las partes, oficialismo y oposición y todos los sectores representativos de la sociedad civil, podamos encontrar el camino de un modelo que nos incluya a todos y que no vuelva a repetir recetas que son muy parecidas a la tablita de Martínez de Hoz. Gracias, Presidenta. Gracias. Adiós. 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 Adiós.